Bienvenidos a su Cine Millonario Podcast, presentado por Ruiz Acuña, Roberto Domínguez y José David Ortiz como Jair. Esta semana es Aventura 2. Aventura está en África. ¡Ah, nadie quiere jugar conmigo! Y África nunca será la misma. ¡Ah! ¡I'm alive! ¡I'm alive! ¡Say uncle! ¡Say uncle! Jim Carrey. Ace Ventura, when nature calls. ¡Chicaca! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Seamos yo esta semana. Vamos. Tienen su... De risas buenas, ¿no? Este capítulo. Estamos aquí cuatro diablos blancos, listos por hablar de una de las pocas secuelas que tiene Jim Carrey esta semana en su Cine Millonario. Ace Ventura 2, ¿cómo es? Ace Ventura, cuando la naturaleza llama. ¿Se llamaba en España? ¿Cómo era? Sí, así, ¿no? Ah, Operación África. Operación África, ¿qué tal vez? Operación África, porque la uno es... O sea, la dos es... When Nature Calls, ¿no? Ese es el título, en inglés sí que tiene ese subtítulo, ¿no? Operación África. Yo creo que había que saber exactamente a dónde iba Ace y qué iba a pasar en esta película y hay que poner África en el título, sí o sí, ¿no? Ojo, que tenemos a México o Argentina con un loco en África. Eso les iba a decir, yo la vi aquí en Paramount Plus y estaba así como Ace Ventura, un loco en África. Un loco en África, coño. ¿Qué os parece? También hay charlón. Es más descriptiva todavía que la española. Claro, bueno. Operación África y Operación África tampoco me parece tan mal. Vamos a ser un poco justos, la verdad. O sea, tampoco nos pongamos aquí a joder la traducción española del título, sobre todo cuando es la secuela Ace Ventura, que le tenemos cariño. Así que nada, como le tenemos tanto cariño, yo tengo mucha curiosidad, como lo harán ustedes, en lo que nosotros llamamos la clásica ronda de la tarde. En este caso nos trasladamos al año 1995 o 96. ¿Qué año salió esta peli? Ahí sí me fallo un poco. ¿95 o 96? 95, pero creo que en España era el 96. ¡El culo de la Inco! ¡Ah! Chistes de nivel, en fin y millonario. En clase. Correcto, lo ha dicho Dani ahí. En España hace el año 96. El gráfico ya estaba hecho. Bueno, vamos a empezar por nuestro invitado, Daniel González, para que nos diga cómo fue la primera vez que viste tú esta película, Dani, cuéntanos. Tú eres fan de Jim Carrey, eso quiero que quede claro desde el principio y a mí. Cuando yo pienso en Ace Ventura, pienso en ti, tío. Tómatelo como tú quieras. ¿En serio? Y en Michael Jackson y en... Joder, tío, soy un frikipatí del carajo, ¿eh? Bueno, bueno. A ver, yo no me acuerdo cómo la vi, o sea, cuándo la vi. Sé que la vi en... Sé que la vi en la televisión o en el cine, porque primero mi madre odia a todos esos personajes de Jim Carrey. O sea, que ni de coña nos iba a llevar al cine a ver Operación África. Y no sé cuándo la vi por primera vez, porque es que además la vi demasiadas veces. O sea, quiero decir, cuando era pequeño esto me pilló con... Pues si fue en el 96, con 10 años. Y claro, era una película de esta de... Es un crío que te ríes por todo, que directamente me salían los pulmones por la boca, ¿sabes? De reírme. Entonces igual me la veía... Pues me la veía una vez al año o dos veces al año según pasaba el tiempo, vamos. Qué curioso ahí. Muchachillo, ¿eh, Dani? Con 10 años. Sí, qué joven, ¿no? Es complicado. Sí, pero... Años formativos. Sí, sí, te digo, todo lo que te diga es inventado porque no me acuerdo. O sea, solo sé que me partía de risa con la película. De hecho, ahora cuando la he vuelto a ver, la he tenido que ver en castellano. Porque claro, es la típica película que tienes esa nostalgia que no quieres... O sea, aunque ahora me vea casi todo en inglés subtitulado, hay pelis que no. Y sobre todo una peli así que sabes que estás consumiendo basura realmente. O sea, quiero verla como la vi cuando la vi de crío, ¿sabes? Mira, hay una pregunta. El doblaje de Ace Ventura o de Jim Carrey aquí en España era... ¡No, colega! O sea, era válido también para doblajes de actores negros también. Puede ser, ¿no? Que ese estilo... ¡Que pase, colega! Que si cuando pones que si Bad Boys, de Will Smith y el otro... Ese es el típico doblaje, como llamaba Godoy. El doblaje racista, pero llevado a España. A mí me parece que la voz de Jim Carrey o de Ace Ventura también tenía esa onda. Puede ser o no. ¡Pase, colega! O sea, no lo he percibido así. Igual que si veías los Simpsons en las primeras temporadas, notabas inmediatamente... cuando doblaban a Carl, notabas inmediatamente el doblaje racista ese que tú dices. Yo en Ace Ventura la verdad que no. Vale, vale. Y tiene una onda más aguda. Y una onda más aguda ahí, el Jim. Sí, como aguda. Yo no recuerdo ahora mismo el doblaje de Jim Carrey. Tú que lo has visto ahí ahora, Dani. Pero bueno, ya he dicho que no. Es que no sé porque es que... Es que también como lo oí siempre así, a mí es la voz original de Jim Carrey, ¿sabes? Sí, es verdad que cuando hablé contigo de que la ibas a ver doblada, yo al principio te dije, no, no. Pero es verdad que si es la nostalgia que tienes, a nosotros también nos pasa. Muchas veces la verdadera experiencia nostálgica de ver una película de Schwarzenegger, para nosotros en realidad debería ser verla con el doblaje latino de los 80, donde Schwarzenegger te soltaba lo de no sueñes. Y era como que, wow, es la frase de Schwarzenegger y no tenía nada que ver con la original. Así que hay ciertas películas donde está permitido verla doblada porque... Es que además, esta en concreto tenía un par de frases que, bueno, por ejemplo, el All righty then, que es en inglés. Y aquí es, pues, mira qué bien. O el Bocatatún, que es el Ola en Guachati, que no sé cómo lo hacéis, cómo se hace en inglés. Claro, yo antes os dije Bocatatún y pusisteis todo cara, se me va de ok. Seguramente por eso, porque solo lo hacen en la versión castellana. No se la pongo con cualquier cosa, pero interesante, ¿eh? No, no, pero ya me di cuenta que nadie lo pilló. Y dije, bueno... No, no, estaba acordándome porque yo la vi con subtítulos en español, pero en español latino. Y también era algo con atún, como bocadillo de atún. Una vaina sí se le decía. Ah, sí, sí, algo decía, ¿verdad? Decía la... Bombe el pituna, creo que es lo que dice ahí. Y el O'Ready Day se hizo una mierda de traducción porque le decían, bueno, pues. Es lo que decía el tío. Es verdad que ahora que ha dicho Dani, sí que verá él, pues, mira qué bien. Lo hacía como muy subido, ¿no? Un poco ahí como... Pero eso está bien. Sí, sí, sí. Me acabo de acordar. Y él me abro y tú me abro y tú lo millas. Ya que te tienes que poner a doblar esa vaina y no te queda otra, pues, ya que tienes que hacerlo, no me parece mal esas elecciones. Bueno, pero aquí lo dejas bueno, pues, es decir el subtítulo. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Claro, pues. Sigo que verá, qué flojo el que hizo esta vaina. Pérez, o sea, mierda. Ay, coño. Y bueno, Robert, cuéntanos ahora cómo he visto por primera vez Ace Ventura, Operación África aquí en España. Dime que estuviste ahí de primero en el cine. Estuve en el cine. La cola, seguro que tú la has hecho, ¿sí? Sí, sí, la vi en el cine. Sí, ya con 15, 16, no sé, 16, sí, vamos. No sé cómo cojones caí en el cine, pero sí, sí, sí. Fui a verla con colegas. La tengo en el top de estas pelis que realmente, genuinamente me han hecho partirme el culo de risa en el cine. Esto que estás ahí llorando de... Y ahora que la he vuelto a ver, era constantemente risa tonta en cada escena. Y decía, es que cada puta escena es un puto sketch. Y de partirte un poco la caja, hay un momento que tiene que respirar un poco, pero comedia física, ¿no? De Jim Carrey. Un fire. Y yo me acuerdo de reírme, bueno, lo más bruto, el rinoceronte, ¿no? Obviamente que todos nombraremos a lo largo del podcast. ¡Qué sucio! Pero es que eso, tío, en el cine, ver esa movida era como, pero ¿qué es esto, tío? La cosa más guapa, más loca, más ira de olla. O sea, imagínate toda la sala también, hay partidos en el culo entre risa, asco, ¿no? Es una comunidad y de todo el mundo que estuviese ahí viendo la peli. Y yo realmente no sé por qué, pero yo vi Ace Ventura 2 primero y luego vi la 1. Después ya en la tele, UnioHS, algo así. Y en el cómputo global, no sé, para mí siento que es la que más gracia me ha hecho. Luego va a ver, pero genuinamente al ver la primera es la que más en la mente tengo que es la que siempre más me ha gustado. Que la otra está bien, pero no sé por qué no me llega tanto como la segunda. Me hace más loca a lo mejor también por el pez fuera del agua, ¿no? De Jim Carrey en África, bueno, todas esas locuras ahí y de escenas cada vez más subidas, más iras de olla y, bueno, pues, película que me ha gustado mucho ver de nuevo y que me parte el culo igual bien de la de nuevo. ¿Cuál viste primero? ¿La 2 o la 1? Sí, sí, sí. La 2, la 2. Claro, es que a mí me pasó lo mismo. Yo creo que por eso nos gusta más la segunda. Porque, de hecho, digamos que en general gusta bastante más la primera a la gente. Pero yo creo que los que vimos primero la segunda es al revés. Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Así que nada, hasta ahí llega ahí. Ganas de meternos aquí a destripar. Hablar de colonialismo británico. También está. Aprovechad. Yo cuando eso yo marcho ahí, queréis vosotros. ¿El qué? Yo cuando os pongáis a hablar de colonialismo británico, yo me voy a tomar un café o algo. Bueno, está ahí, está ahí, ¿no? Está ahí, como un corrupto que quiere quitarle a los nativos sus recursos naturales, ¿no? Dani vino por las risas. El guano. El guano. Dani vino por las risas, no por las geopolíticas. O sea, estamos analizando esventurados. Esto se pone muy gafafasta. Me ha gustado ver en el fondo lo que hay subyacente a la trama. Digo, anda, mira, esto es lo que hay detrás. Coño, tengo puesta la camisa de esventura. Yo venía también aquí para decir estupideces. Tampoco nos está poniendo demasiados problemas. Y va a hablar solo un poquito. Porque cuando la estaba viendo pensé, cuando la estaba viendo también pensé, coño, esta película es bien racista, ahora que lo pienso y tal. Pero dije, mira, vamos a olvidarnos de esta mierda, por aquí venimos a vivir el año 96. A ver, Luis, cuéntanos tú cómo viviste tú el año 96 cuando viste por primera vez esta película. Coño, yo estoy como, Dani, yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi ni cómo fue la primera vez que la vi. Sé que la vi un montón, sé que la vimos juntos en algún momento, pero no recuerdo el momento exacto que dije, bueno, va a ver esta película. Sí sabía que estaba en el momento de fiebre de Jim Carrey, de que todo lo que sacara Jim Carrey yo quería verlo. Y también que esta es una de las pelis esas que se quedaban pegadas en el pay-per-view que yo tenía en el cable. Entonces la veía una y otra y otras días de que la veía dos, tres veces, maricón. Jajaja. Y feliz porque siempre me reía como en los mismos chistes, siempre me reían las vainas. Y luego cuando la pusieron en el cable también la volví a ver un montón. O sea, esta película la vi, no sé, me cansé de verla de adolescente, porque a mí me agarró ya como con 14, 15 años. Y nada, maricón, siempre la tenía muchísimo tiempo que no la veía y pensé que a lo mejor no me iba a gustar, pero no, lloré de la risa viendo esa mierda, lloré. O sea, encadenaba carcajadas así entre escenas y escenas, ¿sabes? O sea, llorando. Son chiste tras chiste tras chiste y obviamente había chistes que yo no entendí en su momento. Mi nostalgia era, bueno, yo también la vi en el cine. Me recuerdo que fui con mi primo Luque y un amigo nuestro, Juan, que fue de las primeras veces que fuimos al cine solos. Recuerdo que para mí eso era también como que voy a ir al cine con mis amigos a ver una peli, la que yo quiera, Ace Ventura 2. Yo había visto la 1, la había visto alquilada, me acuerdo, con mi primo. Bastante pequeños éramos, al punto que el chiste de los hemorroides no lo llegamos a entender hasta mucho tiempo después. Pero ya sabíamos de Ace Ventura y queríamos ver la 2. Y ya había tráiler, sí recuerdo haber visto imágenes de la peli antes de que se estrenara. Yo estaba muy pendiente de ver esta secuela. Y bueno, como dice Robert, la experiencia comunal en el cine de ver una comedia de este estilo no se compara con nada. Porque las risas, sí, en el momento de Reino Cerro, ante todos vamos a hablar de eso cien mil veces, eran exageradas. Yo nunca había visto eso en el cine. Una experiencia donde tanta gente se riera así por una sola cosa en una sala, nunca lo había visto. Y bueno, la verdad que es, pocas veces lo repetí. Yo creo que la única vez así, que vi una comedia en el cine donde la gente se partía tanto así, era con Borat. Creo que fue la otra peli donde... A mí con Loco por Mary, mary. O sea, la gente lloraba. Eso no la vi en el cine, coño, lamentablemente. ¿Y qué bolas tienes tú? Con la vaina de las bolas, no jodas. El cine se iba a venir abajo, mary. O sea, se iba a venir abajo. Cuando se prensan los huevos, sí. Qué maravilla, güey. Yo recuerdo en ese plan Bruno, igual. Bruno y Tropical Thunder, yo recuerdo de... Ah, Tropical Thunder también. Sí, también. Y Bruno era loco, total, es igual. Tipo Borat, ¿no? Al final y al cabo, lo mismo. O sea, locura en el cine ahí. De esto que tú lo estás viendo, dices, no puede ser que hayan hecho esto en esta peli. Esa fue la reacción. Era como una sor... Aparte de la risa, pero una... Una reacción de sorpresa total. Bueno, hablemos propiamente de la película de esta semana, Age Ventura 2. Ustedes se preguntarán por qué hicieron la 2 y no la 1. Por un lado, Dani decía que le tenía más cariño a la 2, pero yo siento al final del día que yo también le tengo más cariño a la 2. Yo también le vi primero a la 2 que a la primera. Ah, ¿y tú, David? Yo vi primero a la primera, pero con los años le he cogido más cariño a la 2. Este... No sé, está muy ex... O sea, Jim Carrey, esta es la peli más exagerada de Jim Carrey, ¿no? En cuanto a su acting, ¿no? Creo que no hay discusión ahí. Sí, sí, sí. Yo le he sentido a... Es Jim Carrey, ¿eh? Ah, bueno. Mentiroso, mentiroso. Creo que puede ser un poco más heavy, ¿no? Pero es que aquí está el paquete completo. Creo que esta. Creo que esta es... Enigma. Quizás el Ridley de Batman Forever también puede estar ahí, pero aquí... Dos tontos muy tontos. Está arribísima. No, pero Loito está un poco más... No te vas a decir que es un personaje tímido, pero es como un poco más poca cosa. En cambio, a Isventura, bueno, como él describía, él se lo imaginaba como si fuese un pájaro. O sea, como que sí. Por eso el camino así... Tiene movimientos como de pájaro porque es como un tipo muy rimbombante y por donde va, tú lo notas, que él está ahí. No pasa desapercibido, ¿no? Es un dibujo... Si lo piensas... Al fin y al cabo... O sea, el personaje de Isventura es un gilipollas de mucho cuidado, ¿eh? O sea, es una persona... Es una persona insufrible que Jim Carrey hace que lo toleres y te rías con él, lo cual es... O sea, tiene muchísimo mérito porque yo estaba viéndolo ahora y estaba pensando la mitad de los diálogos y la mitad de las cosas que dice, si no es Jim Carrey haciendo el tonto y poniendo sus caras y con ese rollo absurdo y ridículo que le da y como una impérbole, ¿sabes? En la actuación, ¿no? O sea, yo creo que sería incapaz de aguantarlo. Cambiaría. O sea, sería un personaje que odio... Como los monjes tibetanos, que le echaron a ella como por culo aquí. O sea, en persona no lo podrías aguantar, pero es que otro actor... ¿Cómo te aguanta ese personaje? Sí, hostia, es que es jodido, ¿eh? Sí, incluso comparándolo con... Comparándolo con la 1, ¿no? Que tiene un turbo, ¿no? De la 1 aquí, decís. No sé, de hecho, si os dais cuenta, en la peli, bueno, tanto en la 1 como en la 2 siempre se rodea de... En la 2 del gordo este, que es el Fulton, se llama, ¿no? Y en la primera de Kurnikov, que son así como personajes más suaves y demás, pues como que... Como que le toleran, porque, claro, lleva una energía explosiva y es súper agresivo, y provoca a la gente y de hecho es cruel, o sea, con la... Solo con los animales él tiene algún tipo de... de amabilidad o se comporta como debería portarse una persona normal con la gente, vamos. Pero a la gente la destroza y... y los trata como lojete. Yo flipo en el rodaje, ¿no, tío? Ese desgaste físico del que rodar cada escena ha sido un fire, ¿cómo debes acabar entre...? Bueno, lo hablamos en su día en Mentiroso Compulsivo, ¿no? En Layar Layar, que la gente acababa extenuada, ¿no? Por el desgaste físico que él hacía en el rodaje. Y en esta iba a ser loquísimo igual. Da la sensación que el 90% de la peli está improvisada. Por él, vamos. Puede ser. Pero sí está, bueno, sí. Sé que hay momentos ahí donde él decía cosas que estaban fuera de guión y funcionaban como cuando se ponía a cantar porque era como que se le había olvidado lo que tenía que decir e hizo esa coña porque ese tío tiene una energía increíble. Pero la realidad de esta peli es que él no quería hacer la secuela de esto. Él lo hizo por contrato porque tenía el contrato firmado desde la primera película pero él no quiso hacer secuela. De hecho, esta fue su única secuela hasta muchos años después cuando hizo la secuela de Dumb and Dumber que ya todos sabemos cómo terminó eso. Pero después de ahí él dijo yo no más secuelas porque para él esta película no le resultó lo que él quería a pesar de que luego él lo da todo porque el tipo lo da todo. Pero eso que dices es muy curioso porque el tío es súper pro porque al mismo tiempo claro, luego ves tras cámaras que eso no tenía ganas de hacerla, no estaba convencido, no sabía si su relación con los personajes nativos iba a caer mal a la gente fuera. O sea, hay un montón de contras y no lo sientes para nada en ninguna escena que el tío esté a medio gas. Falla. Sí, todo lo contrario. Y eso sin estar motivado. Imagínate en una peli motivado. Madre mía. Yo confieso que ahorita cuando lo estaba viendo al principio luego del cold open este que me parece genial cuando se le cae el mapachito este como cliffhanger. ¿Eso es máximo riesgo o no? Sí, claro. Que no lo ha controlado todo. 100% la parodia de cliffhanger de máximo riesgo. Coño, pero después cuando están en el avión cuando está cantando esa parte de Chitty Chitty Bang Bang marico, la estaba odiando así horrible pero estaba como que que la lilla esta película no me va a gustar ahora no me va a gustar esta peli. Ya después cuando está en el consulado cuando le hace el chiste al viejo del monopolio ahí es cuando es cuando cuando te hizo click otra vez la peli. Coño, pero tú eres me da mucha risa a mí me da mucha risa pero como adulto esto es assault lo que hace ese carajo en esa fiesta ¿sabes? El coñazo así lo desmaya ¿sabes? El viejo está como de goma no sé si no sé está viejo parece, ¿no? Parece un muñeco All righty then You know something? You're right Lo que pasa ¿sabes? 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 odiando demasiado el tipo se lanzó un Will Smith ahí en ese consulado pero nadie lo defendió como Will Smith luego toda la gente aplaudiendo así tenía que pasar ay Dios mío la muerte va a hacer cosas locas chicos pero bueno, siguiendo con Ace Ventura es verdad que ese tipo va como injuriando, jodiendo, molestando haciendo inapropiada cada situación donde está él insultando por donde va pero bueno, a mí me da risa que siempre hay gente que lo contrata, o sea, tú contratas a un tipo un detective, que te ayude con un caso y viene este tipo, al minuto digo, vale despedido, o sea, nada más por como te llevas como te conduces o sea, no, mira, no es lo que estábamos buscando pero aquí lo explica, pero aquí tiene una razón de ser, que es que el tipo no quiere que resuelva un coño sino quiere qué hacer con el paripede que estaba que quería detener la matanza de los guachiti los guachitos los guachiti a manos de los guachitos los guachitos eran los salvajes y los guachitos eran los y los otros eran los los pacíficos los pacíficos no, bueno, recuerda que el jefe tenía un hijo que había ido a universidades no sé dónde, pero te escupa igual cuando te saluda me mata de la risa qué asco cuando salgo de la cabaña todos bañados en moco pero riendo así pero gozando la vaina llenos de moco yo cuando vi eso en el cine que vi que tenía mocos reales y flema en la cara o sea, me pasaba mucho ya te digo, mi mente de 13 años cuando la vio de decir no puede ser no puede ser que hayan hecho este chiste o sea, yo me estaba como escandalizando un poco obviamente mientras te ríes pero son momentazos así que que bueno que le quitan cualquier atisbo de culpa que pueda sentir bien en esta película porque no sé vamos a meternos así rápidamente en eso sienten que la película retrata demasiado mal a este tema de las tribus y tal se inventaron el país se inventaron las tribus no están hablando de nada real bueno, pero justamente o sea si el problema es ese ¿no? o sea, porque es como se inventaron toda la vaina pero como a punta de prejuicios y de estereotipos que pueden tener un americano respecto a África ¿no? o sea es lo que tú lo que tú te imaginas si ves puras películas griegas es lo que tú te imaginas que es África que puede que sea que puede ser más o menos preciso pero no deja de ser un estereotipo tú me estás diciendo que las tribus africanas no adoran a los murciélagos blancos eso es lo que me estás diciendo tú no lo sé no te sabría decir bueno, hay lugares donde matan a los albinos porque creen que son demonios no sé qué o sea, quiere decir cosas raras hay obviamente pero hay perdidas pero es que eso es chino parece que hay cosas raras pero bueno ahí está es un es un slang chino para burlarse del hombre blanco de la gente blanca aquí hay de todo bueno la trama podemos hablar un poquito de la trama después del accidente de los cliffhangers al inicio cuando se muere su adorado mapache era esto su adorado mapache es una misión fallida digamos de Ace y él coño eso se lo se lo toma muy mal se lo toma muy a pecho y decide hacer un retiro espiritual se va ahí como al tíbet con unos monjes ahí y tal hasta que aparece este nuevo caso donde hay que encontrar este animal sagrado de la tribu africana de los huachiti y de los huachutu que es chicaca el murciélago blanco entonces él tiene que encontrarlo porque si ese murciélago no aparece va a haber guerra entre esas dos tribus es un caso para Ace Ventura pero Ace Ventura odia a los murciélagos eso le hace ser más noble ¿no? al final en plan es un animal y tal ¿creéis que tiene algo que ver con Batman Forever? coño puede ser odiar a los murciélagos a lo mejor quedó traumatizado a ver se estrenó antes Batman Forever en el mismo año de hecho creo que antes un poquito antes antes pero en el mismo año o sea que yo entiendo que que no van por ahí los tiros sí no es como en cierto sentido y amenábar ¿no? pero es inmediatamente después a Batman Forever y habla del murciélago que qué asco que si le coge así empieza a gesticular no sé igual se ha marcado ahí un un easter yo he leído por ahí que aparentemente a él no le gustaba eso en el guión que no quería que el personaje odiase que tuviese miedo que decía que podía tener alergia pero que no le gustase que el personaje tuviese miedo a los murciélagos y que intentó cambiarlo y no le hicieron caso coño pues lo tiene te mola mucho cuando tiene el miedo porque claro le ves como un superhéroe y es su kriptonita se va a la mierda en cuanto ve al murciélago así que juega también con la comedia muy bien cuando le destruye vamos el ver a un murciélago no sé por qué también no quería entonces lo que dice David es que es más noble aún el gesto al final o sea todo lo bueno porque tipo odia al murciélago y aún así va y lo rescata porque es lo es es un momentazo sí nos estamos yendo un poco hacia el final pero cuando llega él ahí y todos se arrodillan ahí para la guerra es un momentazo increíble porque el tipo es buen detective ¿no? podemos concluir eso podemos decir eso que es buen detective sí claro eres buenísimo cuando explica las cosas ahí que engancha las pistas ¿no? que él y suelta todas las pistas claras ahí como detective aunque hombre ahí se notaba mucho más en la primera en la primera en la primera ahí era mucho más cantoso lo bueno que era de detective aquí bueno es un poco más de casualidad pero pero sí sí es buenísimo claro como detective exacto porque en la primera había un asesinato de personas en medio de lo del delfín y tal entonces el tipo resolvía cómo mataron a este tipo y quién fue el otro y como que unía los puntos y la mítica escena de la ventana insonorizada te acuerdas ¿no? sí sí es verdad y ahí hace también en la primera también hace lo de no descubriendo el caso pero lo de retroceder así como lo de y se regresa para atrás aquí lo hace también y es buenísimo hay chistes repetidos digamos pero bueno es una secuela además de los 90 se solía pasar ¿no? estamos esperando ver momentos así agradecí que no hiciera mucho lo de hablar por el culo eso sí se marcó un grito de Tarzán por el culo claro bueno me pareció que estuvo así como bien dosificado y en plano general por lo menos no hubo primer plano en el culo coño es verdad que a mí en la primera peli cuando el tipo se pone a hablar por el culo que como que se pasa de tiempo ya el chiste ya es como que ya para qué horror se lo lleven de aquí a este maldito ¿sabes? suficiente suficiente ay qué grande tío Dani cuéntame qué opinas de la escena de la de la de la lucha de Ace Ventura con los huachutos también puede estar ahí entre las escenas claves de esta peli ¿no? Otis don't you stand throw me a spear es muy divertida me reí mucho y también está bien ver como normalmente Ace Ventura que es así tan agresivo incluso cuando le vacilan él acaba quedando por encima de los demás porque él es como más cruel más chulo pues el de Monopoly este que le vacina le pega un puñetazo y lo deja cao que sea otro al final digamos que siempre gana y aquí marcha humillado se va humillado porque le meten una paliza y eso que arranca muy bien cuando es lo del fuego que le tira uno que luego todo chulo con las gafas se quita el pañuelo lo que lleva y le dan el culo y va para el agua a ver está y luego vienen ahí todas las lanzas pero es verdad que yo pensaría que él iba a ganar todas las pruebas como que bueno ya lo hizo pero luego quedaba la prueba de pelear y ahí sí sí que lo juega me encanta me encanta nada más cuando llega el bicho grande enorme y pum pum todo el mundo se quita y luego se voltea y tiene al otro como en una mochila y lo suelta pero y para soltarlo como que lo suelta con miedo así como que sí se va a correr y se va como un mono araña es pídico parece el pibe ese en toda esa secuencia cuando ellos van para la avena de los huachutos funciona también también por el por el el príncipe este huachiti que trae el y que es el intérprete es buenísimo pero yo tengo una pregunta porque mira esa cuando la vi en el cine y todas las veces que la veo cuando en ese momento que el príncipe huachiti está traduciendo y traduce todo mal como para que le caigan mal ¿por qué hace eso? ¿o es porque no sabe bien traducido? yo creo que es porque no sabe yo creo que es porque no sabe pero al revés al revés traduce genial al revés lo traduce perfecto pero pero yo creo que es que no sabe yo creo que es que o sea porque él como que él le dice mira tal vaina y él le traduce como dos palabras de lo que el carajo dijo pero todo mal ¿sabes? sí, sí por eso yo no le gustaría a la princesa soy una princesa y no sé qué yo siempre me sé coño el huachito que a mí lo quiere joder ¿o qué? no, yo creo que además es el tipo de errores que tú cometes cuando no sabes hablar una vaina ¿sabes? cuando estás traduciendo que no sabes hablar pero esta fue mala suerte para él ¿ah? pero no porque los huachitos tienen un idioma distinto que los huachites ¿ah? ¿ah, sí? sí ah, lo remarcaban eso yo pensé que era sí, sí es otro dialecto sí y el tipo no sabe eran más salvajes eran más o sea eran seguramente eran cariños o sea porque para qué lo va porque para qué lo va a joder si lo jode se jode él también güey claro nunca me cuadraba me encanta el tipo me encanta cuando se la serie que le dice este tipo pelea mejor que tú y luego acaban con la lanza en las piernas cuando le lanzan la lanza cuando le lanzan la lanza ahogado estaba ahogado de la risa yo lo recuerdo en el cine como uno de esos momentos así de toda la sala cayéndose abajo de risa cuando le dice lánzame la lanza y le cae en la otra pierna sí cuando está el tipo haciendo como que señalando una y luego señala la otra es el momentazo de llorar de la risa coño y luego te dicen que Jim Carrey no quería hacer esta peli o sea de verdad que no parece por mucho que te lo digan porque parece que le está dando el mil por cien aquí interesante un pro profesional exacto esa es la conclusión que podemos llegar un profesional en todas reglas por lo menos se ganó a sueldo sus 15 millones de dólares que ganó por esta película se lo ganó bien ganados al parecer wow 30 de preso 15 para él la mitad del presupuesto la mitad del presupuesto para Jim Carrey o sea pero la siguiente la siguiente peli que hizo que fue Cable Guy ahí ya le dieron 20 millones convirtiéndose en el actor mejor pagado del momento Jim Carrey es que entre el 94 y el 96 se marca dos es Ventura dos tontos muy tontos Batman Batman y el Cable Guy wow un loco a domicilio en España un loco a domicilio pues para no querer hacerla eligió él o sea hasta él eligió al director en la dos ¿no? dices en la dos sí, sí luego ya he visto por ahí hace esta obra maestra y ya está no hizo más bueno y sabéis que se ofreció Spike Jonze sí, eso le voy a decir que se debe rechazar a Spike Jonze decir no yo no quiero Spike Jonze pero ahí que hacía Spike Jonze aparte videos de skate ¿había hecho algo? seguro videos musicales no, videoclips ah, videoclips año 94 por ahí más o menos podía ser la opción que increíble tío Spike Jonze estuvo a punto de hacer Ace Ventura 2 o por lo menos tuve la posibilidad de hacerlo yo eso solo lo podría llamar que es un curiosidades curiosidades porque coño sé yo esto mejor me mato un gran curiosidad me gustaría ver Ace Ventura hecha por Spike Jonze que es una maravilla dentro de todo tiene un sentido del humor bien bien fino bien divertido ¿esta peli? Spike Jonze ah, vale nada burdo esta peli es fina fina pero bueno esta peli es de las que como dice Dani las madres odiaban que uno viera de bolas de bolas coño una madre gringa de esas así cristianas que llega el hijo hablándole por el culo una Karen llega así de su casa y está el hijo ahí hablándole por el culo mamá no y cuántos niños nos habrán jodido a la madre mamá mamá ponía la cara así de sabes un montón yo pensé pero no que cuando están en esa escena y el padre está amago de vomitar pensé que mi mente quería pensar habrá plano de vómito directamente pero no es arcada y ahí acaba vámonos esa escena hablemos de la escena del rinoceronte porque no recordemos que Ace Ventura es un maestro del disfraz y esa es una de las secuencias más divertidas para mí cuando él está acechando ahí buscando la información al tipo y tal que también sale comiendo con los leones comiéndose la cebra también es muy buenísimo muy bueno esa parte y lo que le dice el tipo se mezcla ahí con todos los animales africanos que ya tenemos que entender que son sus amigos y todo culmina en este rinoceronte mecánico que está puesto ahí para no llamar mucho la atención y se queda encerrado atrapado dentro muerto de calor se tiene que desnudar lo cual ya hace que él esté sudado desnudo todos los ingredientes para que parezca que lo están pariendo cuando finalmente pero aparte como lo van construyendo porque se jode el ventiladorcito y entonces le da el dicho como que arranca y luego toda esa parte se empieza a quitar la ropa se quita el cable se quita el cable se llena como de una mierda verde y luego el tipo está viendo que los otros tíos ya se han ido y dice bueno ahora sí vámonos y se queda encerrado adentro eso para mí es demasiado gracioso se queda con la mano el tal y lo de la familia que yo creo que sin esos planos de reacción que dice Robert esto no funciona ese plano de la madre primero está súper feliz mira mira que hay un momento que sale unos brazos así y la tipa sigue creyendo que es realmente los dientes del bicho porque hay una parte que son solamente como los dientes del carado saliendo y cuando ha puesto David la foto anterior sale ya medio cuerpo gruñendo haciendo unos ruidos de animal ahorita cuando la estaba viendo en lo que vi el el rinoceronte ya me empecé a reír no había pasado un coño en lo que vi el rinoceronte ya empecé como a reírme como así y la vaina fue encrechendo así hasta que ya estaba ahogado tú sabes que eso viene es que tú sabes que viene mami vale pregunta polémica demasiado payaso jim carrey en esta peli o sea hay momentos que que ustedes le quitarían que ya se está pasando ya está siendo como que demasiado o no mira esa en concreto que pones ahí puede ser la más payasada gratuita del personaje si yo por lo demás se pone los espárragos en los dientes si que dices bueno pero por lo demás yo siento que es él que no sé yo estaba con risa tonta toda la peli realmente yo bueno lo que les dije no me sobra salvo a lo mejor ese momento al principio estaba un poquito como pero ya después yo estaba llorando la vi con Ana Sofía y me decía nunca te había visto reír de tanto como una peli yo creo que no yo creo que no le sobra nada porque si no la peli no funciona o sea la peli la peli es él haciendo eso ¿sabes? sí 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 es un grande es un grande Jim Carrey nosotros lo queremos mucho obviamente nosotros hemos hecho aquí mentiroso mentiroso hemos hecho la máscara y bueno Es Ventura 2 obviamente tenía que venir por ahí porque son los 90 ¿no? y Van Damme Forer también lo hemos hecho ¿verdad? entonces la verdad que Jim Carrey este Jim Carrey de los 90 era único ¿sabes? mucha gente lo comparaba con Jerry Lewis y tal yo creo que ni siquiera estamos hablando de unas características físicas no es que las contorsiones que hace con la cara parece que tuviera una máscara y no tiene un coño o sea es la cara de él y haciéndole es que hace hace imágenes icónicas antes ponías David bueno no sé quién lo puso la imagen de de las lanzas ¿sabes? apuntándole al cuello y ves su expresión y dices es que ahí ya tienes una portada tienes un montón de expresiones que se vuelven icónicas sí, sí, sí es continuo ¿sabes? son momentitos así que eso como dices tú un solo plano ella pone una cara que es icónica y luego sabes y todo lo que dice como lo dice o sea yo no creo que sea eres un tipo muy sueldo muy loco como te improvisar yo creo que está todo muy pensado ¿no? te convierte sobre todo imagínate siendo pequeño esa simple imagen ya te convierte pues bueno como o sea es parte de la escena de repente le apuntan con las lanzas pero ya poniendo esa cara ya te lo convierte en algo de lo que te vas a acordar o sea porque esa imagen la recuerdo de crío y ahí no dice nada de la nada está sacando oro y eso lo hace continuamente igual que con un montón de frases en las que tampoco dice nada pero dice su frase con un careto es un momentazo como cuando entra en la sala de caza que están las cabezas colgadas horrorizado la cámara y le dice algún problema y cambia radicalmente el gesto no no todo en orden seguimos con la reunión y lo hace una gran cámara de la muerte una cámara de la muerte hablemos un momento de otra estrella que está en esta película que es el mono que es el mismo Marcel que es el mismo de epidemia y es el mismo literalmente el mismo mono Marcel de Frenz y el monito que hablamos y es el mismo en las dos películas además en esventura 1 y 2 vaya estrella ese mono es una estrella hay actores que quisieran la carrera de ese mono muchos muchos actores quisieran la carrera de ese mono en los 90 lo hace bastante bien y obviamente tiene mucho más protagonismo en la segunda que en la primera en la primera salida pero aquí ya es su fiel compañero Spike coño el momento en la balsa esa a mí que no me gusta mucho esa comedia de animales el momento en la balsa está muerto de la risa primero cuando está él amarrado y luego se ve que el monito está amarrado también yo me imagino al mono en rodaje ahí pon a tal al mono aquí aguantando el biche y ya luego cuando lo dejan se despide coño su madre el maldito mono a mí me gusta cuando está así con el aura espiritual así cuando está meditando que el monito el monito también está en posición igual que él lo imita y tal está demasiado bien eso ay Dios mío una pregunta ustedes creerían que este es un humor para tontos que nosotros la vimos de niño y guardamos cariño pero no es una peli que le puede enseñar a cualquiera que no la ha visto como que ah mira ríete con esto como igual que yo y se van a reír igual que uno o sí yo de hecho creo que tonto el que no se ríe es una peli para ver sin complejo sabes si luego quieres escribir en internet que es una ofensa contra tu inteligencia no sé qué pues haz lo que quieras tío pero yo creo que no déjame disfrutar la comedia física también a lo mejor en los últimos tiempos ya no se lleva tanto pero coño es muy buena te ríes la comedia cambia mucho los estilos cambian o sea tenemos que asumir que siempre va a estar denostada y en la crítica nunca va a tener una gran valoración pero oye a nosotros nos gusta nos reímos es como al que le gusta ir al mantón la sabes eso no quita para que un día me coja una hamburguesa x euros la disfrute pero si quiero mi mac menú que ya sé que es basura y me lo como sabiendo que es basura a ti que te importa totalmente lo único que por veréis ventura no te van a putar una pierna es la única diferencia pero de resto estoy de acuerdo bueno y por comerte una hamburguesa tampoco es que pero aparte pues tú yo me imagino la clase de persona que dice que esta película es una mierda que te va a reír me la imagino Adam Drago dilo el típico gafapasta huevón que está ahí viendo pura crítica así puro cine independiente calles de cinema checolovaco no quería decir calles de cinema porque siempre me meto con esa mierda pero sí calles de cinema es insufrible todos los que han podido alguna vez leer esa revista saben que no es una broma porque es que es así es insufrible porque no quiero que sea como que yo tengo una cruzada contra esa gente pero sí total y tú en una película de Woody Allen tú no te ríes así como te ríes con esta mierda no 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 te puedes reír y puedes entender que es una comedia y que te parece gracioso pero el nivel de carcajada de que te falta el aire te duele la barriga te duele la mandíbula lloras esa vaina no te la va a dar un tipo como Woody Allen una vaina de esas si ni siquiera Jude Apatow ni Virgen de los 40 pelis de estas que son muy graciosas también pero es que esto ya es yo con Virgen de los 40 también pero eso es porque en la vi en el cine y la vi borracho o sea que eso no así que la película te da risa la viste porque no se fueron de polonia antes que estúpidos que se motaron en el tren que horror ay coño es verdad que sí puede que esté más exagerado en mentiroso mentiroso pero aquí bueno estamos en África copiamos en África que es sin Hawái típica cosa que te dicen que es África y luego hay unas inconsistencias ahí por todos lados me gusta como cuando come con los leones que es un efecto especial ahí se ve obviamente Jim Carrey no estaba al lado de leones reales pero está muy bien hecho yo cuando la vi con 13 años ese tipo se fue para África y estuvo con leones eso fue lo que pensaba yo funcionaba sí, sí, sí como lo hicieron ahí está bien hecho está bien sacado mira si se rodó en está aquí en Google ¿vale? se rodó en San Antonio Texas y British Columbia Canadá ¿ah en serio? y Charleston y Carolina del Sur sí pero eso tiene pinta de hombre lo de los leones no creo ni que lo hayan rodado no, no es un efecto pero el consulado ese estaba ahí en Hollywood así como Kenya supongo que querrían imitar algo así algún documental que quedó ahí de Discovery que estaba por ahí pagando que nadie lo pues es algo del metraje sí, puede ser puede ser y luego a lo mejor tiene imágenes de archivo a lo mejor también planos generales a lo mejor en algún momento dado para darle un poquito más de... luego ya pasas a planos de localización concreto pero para volar un poco ahí a África a lo mejor funcionó funcionó y otra pregunta que yo tenía para ustedes a Jim Carrey le ofrecieron mucho dinero para hacer Ace Ventura 3 nunca la quiso hacer ¿qué hubiésemos podido esperar de Ace Ventura 3? hay una peli directo de mierda que se llama El hijo de Ace Ventura por ahí no sé si la conoces como el hijo de la máscara que también hicieron y no es tan vieja es como del 2008 2009 por ahí o sea Ace Ventura el hijo de Ace Ventura Ace Ventura Junior pero una Ace Ventura 3 propiamente que se nos ocurre que se podía hacer a mí cuando pasaron un delfín a un murciélago blanco africano David el que Dani quiere arrancar ahí que está confirmada que se va a hacer Ace Ventura 3 bueno eso he leído yo tío lo ha confirmado la productora lo que no está lo que no está es confirmado por Jim Carrey antes de ayer ahora hay press fools no dijo que a lo mejor se iba a dar un descanso de actuar o era mentira un mágico crítico a los ángeles diría que sí sí pero lo de Ace Ventura 3 lo ha dicho la productora creo que es con que iría con Amazon Prime además pero no han confirmado coño es el tipo de proyecto de Amazon Prime el tipo sí como bueno igual que el rey de Zamunda ¿no? eso la segunda coño y se supone que se rodaría este año o el que viene me gustaría verlo en el Amazonas me gustaría ver a Ace Ventura ojo ojo ve a esta escena Jim Carrey de Ayahuasca ah mira oye claro pero vendamos ese porque ¿qué puede pasar ahí? tiene que tiene que salvar el cui sagrado de Perú por ejemplo se ve en la selva y se mete Ayahuasca coño vale llámenos ahí aquí tenemos un guión ya listo para producción porque Jim Carrey dijo que él se estaba pensando no actuar más retirarse y volver a la actuación en caso de que le llegara un guión del cielo escrito por los ángeles que le permitiera volver pues este es aquí estamos cuatro ángeles operación Cuy quitamos cuatro ángeles dispuestos a escribir ese bueno muchachos yo creo que ya va siendo hora de que hablemos de nuestra escena favorita de Ace Ventura When Nature Calls o Operación África aquí en su cine millonario vamos a empezar por nuestro invitado esta semana el señor Daniel González canal gran director de fotos gran amigo pero sobre todo fan de Jim Carrey de Ace Ventura y por eso estás aquí amigo un regalo y de Michael Jackson y de Michael Jackson y de Michael Jackson coño fíjate que Jim Carrey nunca imitó a Michael Jackson habrá que buscarlo eso por algún lado pero yo no tengo recuerdo de eso lastimosamente pero bueno cuéntanos cuál es tu escena favorita de esta peli mi escena favorita es que ya hemos hablado mucho de ella es la del es la del rinoceronte o sea me acuerdo que me estallaba de risa o sea me dolía el pecho de lo que me reía de pequeño ahora me reí lo que pasa es que esa escena incluso me la he vuelto a ver en Youtube o sea es una escena muy recurrente ¿sabes? no sé estaría muy mal tatuarse esa mierda hay gente que se tatúa que si la la serpiente en el sombrero o sea el elefante en la serpiente del principito y tal ¿por qué no me puedo tatuar yo un rinoceronte así con Jim Carrey no pero la otra a la otra que pusiste claro claro la cara y en el par de los casos dice que es Pink Floyd de Wall pero mal hecho ¿sabes? o por lo menos Ace Ventura dándole comer a un pichón así con la boca eso también podría ser un buen tatuaje si tuviera que decir otras dos que ya las hemos comentado serían por orden yo creo de que me estallé o sea mis recuerdos son de que si no estoy sentado me caigo al suelo ¿sabes? y es la del escupitajo y la del monopoli yo cuando a mí me impactó muchísimo cuando de repente claro me impactó cuando era pequeño cuando de repente le pega ese puñetazo que lo noquea y lo empiezo a usar como si fuera como si fuera un que sé una fregona una estola de forro no sé me impactó muchísimo de crío y me reí bueno me reí lo que no está escrito me pareció un asalt un asalto hizo un Will Smith este hombre ahí 100% fuera lugar Ace Ventura porque los humanos también somos animales así que también deberías cuidar de todos nosotros lo único que le digo bueno Robert cuéntanos tú cuál es tu zona favorita de Ace Ventura The Detective 2 bueno aparte del rinoceronte que me apunto aquí a palabra magistral porque es que yo de verdad que para apoyar lo que dice Dani me caga de risa digo esto es obra maestra de historia del cine yo creo mira me ha hecho gracia una que Luis decía ahí que no le encajaba al principio que le ponía un poco de los nervios cuando iba con el coche con el chichitibang me ha hecho mucha gracia como el tío lo empieza ahí como un tarao con un puto Land Rover que eso es un hierro de mierda ahí por la jungla y no sé yo a mí me ha hecho mucha gracia porque no me acordaba y luego es verdad que se repite dos veces creo en la peli el hecho de acabar volcando vueltas de campana para acabar aparcando de la hostia eso sí me da eso es clásico de la primera peli también como él aparca igual que lo de manejar con la cabeza fuera sí que iban con una cartera normal asfaltada y el tío iba como ahí para de moverse hay como un chico eso es un puntazo buenísimo y no sé me ha hecho mucha gracia eso ya cuando volcaba destruido el coche porque igual de gran rodaje coño hay que ponerte a volcar ahí vueltas de campana con un Land Rover que es un trozo de hierro y que aparca ahí perfecto pero hecho mierda me ha hecho mucha gracia y igual el humor físico del que estamos hablando ya que hablamos de conducción con el elefante me gusta también cuando vas y luego ves al otro que no estás no estás saltando porque este tío está loco y ya que va en una carretera de puta madre siempre me ha hecho gracia y bueno ¿recomiendas esta peli Robert? sí 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 es que yo me la he vuelto a ver hoy os juro que hacía un montón de años que no la veía y digo es una maravilla he entrado de lleno no he parado de risa tonta durante toda la película fluye como la seda hora y media vamos perfecto risa ciudad de olla humor físico o sea me ha encantado yo llegaría a un punto llegará a un punto donde yo vea las películas y si dura más de hora y media la que sea no la voy a ver yo creo que voy a llegar a ese punto yo me estoy acercando a ese punto porque cuando fui a ver las del Oscar está como que dos horas y diez demasiado va a ser que no va a ser que no me veo en los tráiler cuando lo saquen a ver qué pasa mira Luis ya que te tenemos aquí cuéntanos tú cuál es tu escena favorita de Ace Ventura Big Detective dos bueno yo voy a decir que la de la pelea pero como ya hablamos de esa pero no hemos hablado de esta otra que también me da mucha risa que es cuando él está corriendo por el bosque y le empiezan a pegar los dardos y empieza y empieza a correr como que si en verdad estuviera entumecido coño hablando de eso es un truco eso o sea le pusieron unos brazos de goma para que él pudiera hacerlos así porque hay momentos que se notan demasiado de goma pero hay otro momento donde se ve que claramente son sus brazos entonces el tipo yo creo que es el talento de Ian Carrey sí y cuando y hay un momento que le pegan unos y dice coño esos estuvieron de mal sí al final que dice como seis o siete y tic 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 y ahí ya no puede más él dijo que risa esa mierda me encanta y yo sí la recomiendo y el que no se riega con esta vaina es un tonto ya lo dije ya también ajá a por él vamos alrighty then pues ahora me toca a mí estamos con el subidón final obviamente era la escena del rinoceronte para eso tenemos invitados que los queremos y los amamos y le damos la oportunidad de decirla primero porque cuando alguien piensa en esta película piensa en la escena del rinoceronte pero hay demasiada hay mucho donde elegir y una de las que más risa me dio esta vez que la vi que no es la primera que piensa uno cuando piensa en esta peli es la escena cuando se está masturbando y se está ahí con la de oh mamá oh mamá oh mamá y entra el otro tipo el grito que pega cuando lo descubren y la cara ves es que has puesto ese frame y ya está es otra imagen icónica has derrumpido mi meditación creo que le dices algo así estaba haciendo mi mantra estaba practicando mi mantra y el mantra era oh mamá oh mamá pero lo bueno es como se ve la sombra que está el tipo así pagiándose así como super turbio o sea me da demasiada risa esa interacción y esa falsedad porque al principio te lo ponen como que él se ha convertido en un ser espiritual y puede comunicarse con su maestro monje y tal pero en realidad el tipo es el mismo no cambió nada por eso los monjes se alegran tanto cuando él se va del monasterio que es muy gracioso en su momento también ahora que estás nombrando de la gente brindando ahora que has dicho eso del monje de su transformación espiritual que te parece el final el final que el hecho se había acogido a la princesa coño es es coño a mi se me había olvidado justo ese detalle cuando la vio y al final dije coño este tipo fue buen detective y le salió bien el malo se jodió el tal pero él pequeño detalle los guachati saben si una mujer no es virgen entonces solo le queda subir a eso bueno los guachutos exacto porque era el y el pequeñín ese era el que se iba a casar con la típica eso también eso también mucha risa y bueno hablando de final ya que has dicho eso Luis a mi también me impacta bastante y cuando le vi en el cine es de estas cosas que dice no es que al villanol se lo piola un gorila al final de la película correcto yo creo que es el villano que más ha pagado en la historia del cine sus crímenes es Cine del Bueno una simbología clara de África vengándose de mi padrino es Venturador J.K. Rowling se roba ese recurso y pone a unos centauros a cogerse a Dolores a Dolores es un brin que la violan unos animales ahí un poco mágico vaya casi yo no sé que es peor una cosa ese gorila yo creo que está reutilizado de alguna peli porque siempre que lo veo me suena un montón que lo he visto en alguna otra peli solo como la cara seguramente solo tiene una careta así yo creo que ah pues igual pero yo creo que ese ha salido era una mona de verdad no pero a los otros compañeros del metal ahí no ella yo prefiero que me agarre el mono de Congo a que me agarre el mono violador de Isventura 2 que quieres que te diga por lo menos el mono de Congo te mata y ya hasta ahí llega la vaina en cambio el otro te mata de tanto que te cogió que horror muerte por el Nunu muerte por el Nunu aquí en África reviviendo traumas pasados recuerda que nosotros venimos de la selva también Dani bueno yo creo que solo nos queda despedirnos de nuestro invitado esta semana señor Daniel González con el canal gran amigo director de fotografía también muy top y bueno fan de Isventura de Jim Carrey como me ha podido escuchar así que nada Dani gracias por haber venido como te lo has pasado gracias a vosotros y como diríais ah muy bien muy bien como siempre como siempre bien oye además siempre me invitéis a las películas más inteligentes más intelectuales sabes que si la de Moonwalker que sigue estructurador claro Halloween cosas que han marcado cada uno pero ojo ojo Dani cada uno a su manera han marcado ¿no? en su género de alguna manera tenemos que hacer otra de Halloween que yo he discutido mucho contigo Robert quiero quiero volver si volvemos volvemos ahí ¿no recomendaste una vez una loca que había brujas algo así era la más loca que se te ocurra Halloween 3 Halloween 3 no sé la que tú creas que era la más loca podemos hacer ahí Halloween 3 te la reservamos Dani hablaremos de ella no 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 esa no esa no esa no hagamos una de Canon hagamos una de con Jamie Lee ah bueno tú que eres el maestro tú nos dices ahí por ejemplo pues nada chicos como iría Isventura me abro y tiro millas coño dale dale bueno como diría el doblaje de Isventura no pero está súper bien súper bien dale Dani cuídate mucho y pórtate bien dale adiós te has topado con el contestador de su cine millonario ahora mismo ni David ni Robert ni Luis te podemos atender si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia mándanos un mail a cinemillonariopodcast arroba gmail.com también síguenos en nuestras redes sociales estamos como cinemillonariopodcast en Twitter Facebook Instagram y Youtube tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial también puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con que alquilar las películas en el videoclub deja tu mensaje después del tono y bueno Robert tengo estoy un poco cachondo estoy un poco cachondo tengo ganas de pasar a algo coño más nutritivo algo que sea carne con papas podría ser así carne con papas tienes un poquito de carne con papas carne con papas y que te parece si te combino carne con papas con alienígenas ¿cómo ves eso? interesante continúa hablando continúa hablando no es Scarlett Johansson como a lo mejor se te puede venir a la mente con Under the Skin estamos en los 90 entonces vamos a coger a Natasha Hendricks creo que era fue en especies coño mucha gente que suba como decís vosotros carne con papas persiguiendo a una alienígena también que subo un poco yo creo la película erótica de nuestra infancia no es instinto básico es especies ¿no? de los 95 después como querían que saliéramos normales o sea yo creo que hemos hecho demasiado con lo que nos ha tocado coño o sea haber tenido que pajearnos viendo esas vainas no te jodo deseo a ningún adolescente a no ser que sean adolescentes japoneses que les gustan los pulpos que fueron bueno también yo estaba practicando mi mantra yo no estaba haciendo nada raro no sé que estaban pensando ustedes coño especies tremenda película del año 95 ahí con un alien diseñado por H.R. Geiger es la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario vayan buscándola nos vemos el viernes y mientras tanto les digo lo de siempre lávense las manos hidrátense y recuerden los guachutos pueden saber si una mujer o no es virgen no se buscan problemas el guano tiene mucho poder poder es verdad una industria de más de un billón de dólares el que controla el guano controla el mundo cine millonario el podcast solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la piratería que usted merece